Hoy te voy a contar los problemas graves que puedes tener si eres cliente de Movistar y te compras una ONT de Ubiquiti. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. En uno de los últimos vídeos que he publicado, instalé en mi hogar una ONT de Ubiquiti. Si tú te interesa el tema y no has visto el vídeo, te lo dejo aquí y también abajo en la descripción. Ahora bien, si eres cliente de Movistar, te recomiendo que primero acabes de ver este vídeo y después te vayas a ver el de la instalación de la ONT de Ubiquiti. Yo en mi hogar tengo Movistar y instalé la ONT de Ubiquiti. Lo estuve probando y el internet funciona perfectamente. Después de unas tres semanas de tenerla instalada, pues la verdad estoy muy contento con el resultado que da la ONT de Ubiquiti. Porque en mi hogar, con el equipo de Movistar, siempre tenía microcortes y desde que he instalado la ONT de Ubiquiti, estos microcortes se han acabado. Después yo con el servicio de internet y la ONT de Ubiquiti estoy muy contento. El servicio de voz no lo he probado aún, pero dicen que funciona muy bien. Después no tengo ninguna duda de que si todo el mundo dice que funciona bien con la ONT de Ubiquiti, si lo configuramos bien, también va a funcionar. La televisión yo la veo a través de la aplicación. En la televisión y en otra televisión que tengo a través de un Google TV. En los dos casos utilizo la aplicación de Movistar y funciona perfectamente. Por eso yo de este problema que voy a contar hoy no me había percatado y me percaté gracias a los comentarios que me dejasteis. El problema viene cuando tú instalas la ONT de Ubiquiti y quieres utilizar este dispositivo que es el HDTV de Movistar. Cuando tú quieres ver la televisión a través de este dispositivo y utilizar la ONT de Ubiquiti, es donde están los problemas. Vamos a ver exactamente qué es lo que pasa. Movistar, igual que la mayoría de compañías de telefonía, utiliza diferentes VLANs para entregar sus servicios. Estas VLANs yo las defino como autopistas para hacer la definición más fácil y más entendible. Quizá, o sea, cada servicio, ya sea el Internet, la telefonía o la televisión, funciona por una de estas autopistas. Después, cuando tu decodificador intenta sintonizar un canal enviando una solicitud especial llamada IGMP a través de estas autopistas, si todo funciona bien, la red responde enviando el vídeo mediante una técnica llamada Multicast, que es como un carril VIP en esta autopista. Es decir, dentro de la autopista de la televisión tendríamos un carril VIP, un carril especial para este vídeo, reservado solo para los datos de televisión. Pero aquí es donde las cosas se complican con la ONT de Ubiquiti. Aunque estas autopistas y las solicitudes de acceso llegan sin problemas, el flujo de vídeo, crucial para ver tus canales, simplemente no pasa. Es como si al llegar al túnel donde debería continuar su camino sin obstáculos, se encontrará con una barrera que, inexplicablemente, está bajada. Esta barrera se debe a que la propia ONT bloquea el tráfico de vídeo Multicast, un tipo de envidio de datos necesario para la IPTV. A pesar de que el decodificador hace correctamente su parte y la ONT incluso parece manejar bien las solicitudes, el contenido de vídeo se queda atrapado en esta última parada antes de llegar a tu televisor. Es increíblemente frustrante porque externamente todo parece configurado correctamente, los indicadores técnicos están en verde, pero la pantalla de tu televisión sigue en negro. Y quizás te estarás preguntando, ¿y por qué no podemos simplemente ajustar la configuración para solucionarlo? Aquí entra el mayor desafío. La ONT de Ubiquiti está diseñada de tal manera que el manejo de este tipo específico de tráfico Multicast no se puede modificar ni desactivar, ni siquiera accediendo a los ajustes más técnicos de la ONT. Ahora, no todos son malas noticias. La ONT de Ubiquiti maneja de maravilla al resto de los servicios. Como acabo de decir, pues el internet a mí me funciona incluso mejor que con el equipo de Movistar, ya que se me han acabado los microcortes que tenía. Y el servicio de voz, la telefonía, digamos, yo no lo he probado, pero en los foros aseguran que funciona de maravilla. Después no tengo ninguna duda de que también va a funcionar. El problema es querer ver la televisión de Movistar con el decodificador de la compañía. Si tú quieres ver la televisión de Movistar a través de aplicación, ya sea en la televisión, en un Fire TV, en un Google TV, no vas a tener ningún tipo de problema. Y quizás te estarás preguntando si con todos los operadores de telefonía pasa exactamente lo mismo. Pues te voy a decir que no. Operadores como Digi y Pepefone usan un sistema de streaming similar a Netflix o YouTube para enviar la televisión a sus clientes. Después, en este caso, como ya he dicho, la ONT de Ubiquiti funciona perfectamente. Ellos no dependen del multicast, así que no tienen problemas con la ONT de Ubiquiti. Ahora bien, yo soy de Movistar, no quiero cambiar de compañía, pero quiero instalar una ONT libre. No quiero el equipo de Movistar. ¿Qué opciones tengo? Vale, en este caso, pues las más recomendadas por todos los foros y en todas las páginas son este modelo de Huawei que estáis viendo en pantalla, este modelo de Nokia que también estáis viendo en pantalla. Y si eres un usuario ya más técnico y tienes un router de gama alta, también se puede hacer con un SFP Yepon que manejan perfectamente el multicast y te permitirán disfrutar de todos los servicios sin restricciones. Bueno, aquí vamos a ver una comparativa rápida de las diferentes ONTs. Con Ubiquiti vamos a tener problemas con el IPTV multicast. En cambio, con la Huawei, la Nokia o la SFP vamos a poder disfrutar de todos los servicios perfectamente. Bueno, quizá alguno tiene un router en su casa con la entrada para poner un SFP y no sabe exactamente qué es. Pues es una solución más avanzada y flexible que una ONT tradicional. El SFP Yepon representa una excelente opción, ya que es un dispositivo modular que se puede insertar en una ranura especial de tu router o de tu switch. Ofrece una integración directa sin necesidad de equipos adicionales. El SFP Yepon se conecta directamente a un router compatible, como este modelo de Fritzbox que estamos viendo aquí. Esto permite una conexión de fibra óptica directa hasta el dispositivo final. Esta configuración no solo optimiza la estética y reduce el número de dispositivos necesarios, sino que también puede ofrecer una mejor estabilidad y velocidad en comparación con una ONT externa. Este sistema es ideal para entorneos donde la velocidad y la eficiencia son críticas. Bueno, pues ya hemos visto los problemas que hay entre la ONT de Ubiquiti y este dispositivo. En resumen, pues la ONT de Ubiquiti no deja pasar el multicast, que es imprescindible para que este dispositivo pueda mostrar la televisión. Después, si tú, pues como mi caso, ves la televisión por aplicación, no tendrás ningún problema. Si para ti es imprescindible utilizar este dispositivo, tienes que considerar otras ONTs. La de Ubiquiti no te va a servir. Es decir, la Huawei y la Nokia son de las más recomendadas del mercado y también si tienes un router de gama alta que lo permite, pues puedes optar por la opción del SFP. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se van publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. Un saludo.